Este martes 21 de mayo, en la Sala AMIA de los Tribunales de Comodoro Pi, Cristina Fernández de Kirchner se va a sentar por primera vez en el banquillo de los acusados. Será en el marco del juicio en el que se la acusa de ser la jefa de una asociación ilícita que direccionó obra pública en favor del empresario K. Lázaro Báez. Se investigan presuntas maniobras de corrupción por 46.000 millones de pesos. Pero además de que este es uno de los datos claves, el encuentro o el cruce entre Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, con quien prácticamente no tiene relación alguna, también están acusados otros exfuncionarios del gobierno kirchnerista, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y también el primo del expresidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner. ¡Gracias!